¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Iniciamos un nuevo año, 2018. Hoy es 2 de enero, martes. Recuerden que este programa lo pueden ver en internet en www.jn19televisión.com, la página que ya está en sus pantallas. Mi nombre es Ismael Soto. Vámonos de inmediato con las informaciones sobre la próxima visita del Papa Francisco al Perú. Y en esta primera nota vamos a conocer cómo se preparan en Inkahuas y Vilcabamba para la llegada del Papa Francisco. Los pobladores en la región Cusco esperan con gran expectativa al Santo Padre. Bien, mientras vamos a preparar ese video para que ustedes tengan conocimiento sobre la forma en que se preparan nuestros hermanos en todo el país para la próxima visita del Papa Francisco y también para su mensaje, aquel mensaje que todos los peruanos tienen con gran esperanza sobre la situación que se vive en nuestro país, sobre todo en las zonas más alejadas, en donde más se necesita de la ayuda y de la paz en todo momento. Vámonos con otra información. Conozcamos un poco más sobre la labor de los voluntarios, que serán pieza importante durante la visita del Santo Padre. Ahora sí, estamos en la cuenta. Los voluntarios son parte importante en la visita que el Papa Francisco cumplirá en nuestro país. Ellos tendrán una gran cantidad de actividades a cumplir. Por cierto, también tendremos conocimiento sobre la labor que realizarán no solamente los voluntarios, sino también la Guardia del Papa, integrada por jóvenes y también por algunos carismáticos que se encuentran siempre cerca de las labores que realizan en la Iglesia Católica para colaborar. Nos vamos con otra información y el arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, ha recorrido la base aérea de Las Palmas, donde el Papa Francisco oficiará una misa aquí en Lima, Ciudad Capital. Efectivamente, esta nota ha sido publicada por la página del Arzobispado de Lima, que tiene fotografías también de la visita que ha hecho el Cardenal Juan Luis Cipriani a la base aérea de Las Palmas. Si ponen atención en la fotografía, nosotros de alguna manera podemos notar que ya se tienen preparados los estrados o el lugar específico donde el Papa Francisco oficiará esta Eucaristía y se va a dirigir a toda la población en Lima, Ciudad Capital, en este evento que será el último que cumplirá el Santo Padre el 21 de enero, domingo, en nuestro país y que coincide con la visita a Lima en este caso. El arzobispo de Lima, el Cardenal Juan Luis Cipriani, se ha referido a las reuniones que ha tenido con ProTransportes y con autoridades del Metro de Lima para que el millón y medio de personas que estarán al interior de esta base aérea de Las Palmas puedan trasladarse sin ningún problema desde cualquier punto de nuestra ciudad capital. Como se los decía, esa información ha sido destacada en la página web del Arzobispado de Lima. El Arzobispado de Trujillo, por su parte, nos dice sobre el simulacro, sería el ensayo de al menos 100 caballos de paso que rendirán un homenaje muy especial al Papa Francisco. Un total de 100 de estos equinos hicieron gala de lo que será el homenaje que recibirá el Santo Padre a su ingreso al distrito de Víctor Larco durante su visita pastoral a Trujillo el próximo sábado 20 de enero del año 2018. Y de esta manera es como se preparan todos para la gran visita que cumplirá el Santo Padre en nuestro país. Pero tenemos para ustedes un adelanto en video de lo que será este espectáculo, este homenaje que le harán al Papa Francisco con caballos peruanos de paso. Para la gira apostólica del Papa Francisco en el Perú faltan menos de tres semanas. Esta se realizará del 18 al 21 de enero. Y como ya es costumbre en sus peregrinaciones, el Santo Padre recorrerá Trujillo, Puerto Maldonado y Lima en su denominado Papamóvil. Estos vehículos llaman la atención de propios y extraños por sus particularidades. A continuación compartiremos cinco curiosidades que tal vez no sabían. Uno, las siglas SCV1 en la placa del auto. Estas siglas italianas traducidas al español significan Estado de la Ciudad del Vaticano. Dos, la silla papal. El Papamóvil cuenta con una silla papal giratoria de 360 grados que le permite al sumo pontífice saludar a sus peligreses desde todos los ángulos. Está forrado con cuero blanco de alta calidad. De igual manera está equipado con dos botones en el apoyabrazos para controlar la inclinación y el desplazamiento del asiento. Tres, ¿qué tan rápido es el Papamóvil? La velocidad promedio del Papamóvil durante sus traslados públicos será de 15 kilómetros por hora. Cuatro, ¿qué pasará con el Papamóvil después de la visita del Papa? Una vez que termine el programa oficial de la visita del sumo pontífice en nuestro país, los tres Papamóviles serán donados por General Motors a el Vaticano. La Santa Sede decidirá qué hacer con ellos. Según trascendió, ninguno tiene valor comercial y no han generado ningún gasto a la iglesia ni al gobierno. Cinco, la construcción de los Papamóviles. Cincuenta colaboradores de General Motors en menos de cinco meses convirtieron tres camionetas Chevrolet Traverse en los tres Papamóviles que recorrerán las calles de Lima, Trujillo y Puerto Maldonado. Los techos y cabinas fueron modificados totalmente. También se incorporó un cubículo de vidrio templado, sin ventanas laterales para que su santidad pueda tener más cercanía con la gente. De igual manera, la suspensión y las llantas fueron adaptadas y reforzadas para garantizar mayor comodidad y seguridad. Los tres Papamóviles ya se encuentran en el Perú, en proceso de ensamblaje. La presentación oficial de estos vehículos se realizaría en los próximos días. Y la Iglesia Católica hoy, 2 de enero, celebra la fiesta de San Basilio Magno y Gregorio Nacienciano, ambos amigos y que han encontrado la santidad, digamos, de alguna manera combatiendo la herejía en la época en que vivieron. Esa información la pueden encontrar ustedes en la página ACIPRENSA, que es la que estamos destacando en sus pantallas. San Basilio Magno y San Gregorio Nacienceno son los santos de hoy. Y nos vamos a la página Perú Católico, porque nos cuenta que Edison Flores Peralta, el Orejita Flores, es uno de los futbolistas que le dio la clasificación a la selección peruana al Mundial Rusia 2018, después de 36 años. Pues él ha ingresado oficialmente a la hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas. Esa es la fotografía que ilustra ese momento, en el cual Edison Flores ya forma parte de la hermandad del Señor de los Milagros. El volante peruano juró el martes 26 de diciembre como nuevo miembro de la quinta cuadrilla de esta hermandad. Flores está en Lima de vacaciones y ha pedido a la Sagrada Imagen su bendición para afrontar el Mundial Rusia 2018, que se realizará en el mes de junio de este año. El futbolista actualmente juega en la Liga Profesional de Dinamarca, pero ha recibido ofertas de Sevilla y el Valencia de la Liga Española. Con Perú Católico nos vamos a la pausa. Retornamos con más, amigos y amigas. Esto es JN Noticias.